No, expresiones siempre de agradecimiento y no quizás ni demás. Y aquí en México hubo una expresión de respeto. Justamente hubo una, pues, una, un momento, una, un minuto de aplausos, un minuto de también de de silencio en homenaje a Antonio Inoki por parte justamente del elenco de DTU en el Arena Rey Bucanero. A ver, vamos a escucharla. ¡Aplausos! Damas y caballeros, como ustedes saben, hace unos cuantos días, hace poco literalmente nos abandonó el gran Antonio Inoki. Este luchador, el término de leyenda literalmente se le queda corto, ya que este es el luchador revolucionario que fue la luz de su libro profesional. Luego, ¿qué hizo el estilo de sus baili y las altas marciales piensas en el Japón? Fue reconocido alrededor del nuevo Ternáquio y todos, todos los continentes. Casi me gusta, pero es el luchador, compañeras, luchadoras y caballeros. Así se ha despedido esta gran vivienda llamada Antonio Inoki. Vamos a pedirles, por favor, que se acompañen de dos formas. La primera de ellos es el minuto de silencio. No se da un mente, se da un minuto de aplausos. Allí el papón se acostumbra mucho que cuando se dan este tipo de homenaje se haga con los ojos dorados. Así que les pedimos a todos que nos acompañen. ¡Monsto! 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 ¡Monsto!